Todo lo que yo Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú que me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nomás se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tu heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú que me heriste Fuiste tú que me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nomás se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú que me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nomás se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Ya ves